¿Qué pasa con los niños? Me parece una burrada, pero que los niños sepan y puedan acercarse a la cocina me parece imprescindible y más Carlos Arguiñano que junto con sus amigos grandes cocinadores de este país quieren llevar la cocina a la universidad y quieren llevarla a los colegios. Entonces este es el mejor programa para empezar, lo demás es hablar del sexo de Los Ángeles. No entiendo por qué Carlos, Carlos es un tío con criterio, no sé por qué lo dice, creo que, mira, te responderé de otra forma, muchas veces se dice que un niño en la cocina no puede estar porque se corta, porque se quema. Yo he visto a niños del junior, pues decirte, bueno, que tú les dices, cuidado, te vas a cortar y decirte a ti, si me corto no te preocupes que voy a aprender o si me quemo no te preocupes que no me volveré a quemar. O sea, creo que la vida es aprender y es un ejemplo de eso y que es cuestión de que nosotros confiemos en ellos y les promocionemos y les animemos a hacer cosas. Nunca se le tiene que limitar a un niño, siempre que se le marque una pauta y que vigilemos que no se hagan daño y tal. No creo que sea nada malo, que ellos sean ejemplo y promocionen la cocina, eso no es malo, Carlos. Bueno, no sé, hay gente para todo, la gente que opine la gente lo que quiere, hay unos que piensan en otros. Yo creo que la cocina es un plan de ocio fantástico para hacer con niños, es verdad que hay que organizarse, hay que estar con ellos, hay que ayudarles, hay que orientarles, pero lo pasan fenomenal, hay que dedicarles el tiempo, es mucho más fácil poner a un niño un iPad que ponerte a cocinado con él, eso desde luego.